es el único parque urbano fluvial de acá de santiago de chile bien amigos en esta oportunidad como ven en el título del vídeo vamos a hacer la segunda parte de cuatro parques que no debes dejar de visitar si estás en santiago de chile o vienes de paseo nosotros hicimos una primera parte que bueno nos hicieron varios comentarios diciendo que hacían falta más parques que no los hicimos todos obviamente es imposible hacerlos todos y menos en un día claro y menos en un día que ese primer vídeo lo hicimos cuatro parques en un día creo que ya en el parque quintanormal se nos notaba la cara de cansancio pero se logró sacar el vídeo claro y a la gente pues le gustó bastante porque siempre acá en santiago pues hay varias cosas por hacer pero no todo el mundo sabe entonces bueno en esta oportunidad este vídeo lo vamos a hacer en dos partes así que nos van a ver de repente con diferentes ropas porque no pensamos hacer lo mismo son diferentes comunes y es súper agotador y bueno como muchos saben o a lo mejor muchos no saben acá en santiago las distancias son bastantes largas por eso está el tema del metro porque te ayuda a minimizar el tema del tiempo para poder llegar de un destino a otro pero este vídeo lo estamos grabando en un día jueves así que es hora punta también en el metro entonces bueno hay que saberlo manejar allí pero les vamos a dar todos los datos cómo llegar a los parques las micros metros todo lo que tienen que hacer los costos así que van a disfrutar bastante bueno chicos ahorita nos encontramos visitando el primer parque del día de hoy que es el parque Hurtado este antes se llamaba parque intercomunal de la reina este parque como dato curioso es el segundo parque más grande de la ciudad de santiago por detrás del parque met es súper grande este tiene según la página web del parque cuenta con 86 hectáreas es una locura en el primer vídeo que hicimos de los parques por ejemplo el parque de bicentenario y el parque araucano van entre 30 a 35 hectáreas tiene 86 imposible recorrerlo completo pero bueno está muy bonito y ahí le vamos a mostrar también en muchas zonas de acá del parque como dice el gordo es imposible recorrerlo todo pero bueno vamos a hacer el intento para llegar al parque padre Hurtado mediante el transporte público debes tomar un metro hasta la estación inés de suárez de la línea 6 del metro de santiago posteriormente debes buscar la salida hacia la avenida francisco de bilbao para poder ubicar el paradero pc 468 y así esperar la micro 518 te vas a ubicar bastante fácil ya que el paradero se encuentra justo frente a la plaza inés de suárez al tomar la micro te espera un viaje de 16 paradas por toda la avenida francisco de bilbao debe estar muy atento ya que si quieres llegar exactamente a la puerta del parque toca bajarse en la parada que tiene como nombre parque padre hurtado luego debes dirigirte a la casilla de control de acceso para hacer el pago de tu entrada la cual tiene un costo de 500 pesos por persona mil si vas acompañado de tu mascota o de 5000 si vas en auto particular y recuerda que el parque está abierto de martes a domingo otro dato curioso que tenemos sobre este parque es que fue abierto en el año 1981 solo que funcionaba un cuarto nada más de lo que conocemos actualmente hoy lo que es el parque pues imagínense al transcurrir el tiempo la administración del parque fue ampliando más el terreno hasta lo que conocemos hoy como parque este mini parque que ven acá se llama play park tiene trampolines y es muy buena opción para los niños los precios varían dependiendo del tiempo de uso va de de 3 mil a 8 mil pesos por hora de juego esta parte del parque es bien bonita tiene como acá le dicen en chile los quinchos o un área para hacer parrilla para hacer asados ya le vamos a mostrar más adelante el detalle allí de cómo son los espacios pero están bastante buenos porque obviamente tienen su su parrillera tienen el sitio para que la las personas compartan y hay unos que tienen incluso servicio de agua lavaplatos etcétera y también le vamos a colocar por allí los precios ya que evidentemente hay que pagar algo una pequeña cuota para poder colaborar con el mantenimiento del parque este es el espacio donde se puede realizar el asado no sé que acá tiene el aforo ya para 20 personas me parece igual que es bastante para el tamaño pero bueno está bastante chévere cuéntase con su bote de basura acá porque siempre hay que cuidar los parques por favor no tenemos basura en los parques para sostener sus contenedores y bueno acá está en el área de las parrillas que bueno está un poquito sucia allí pero claro si vas a hacer parrilla pues tienes que limpiarla pero me parece súper súper agradable está muy muy bonito el parque cuenta con un anfiteatro de 10.000 metros cuadrados en los cuales se realizan conciertos masivos públicos y privados amigos acá llegamos a una laguna que bueno lamentablemente por los momentos están haciendo mantenimiento ya pueden ver la maquinaria pero bueno suelen haber patitos así como este que está acá bueno como dijo el gordo esta laguna me imagino que la están haciendo mantenimiento que es una laguna artificial y en ella se puede navegar en esos botecitos que ven ahí eso tiene un costo adicional a parte de la entrada al parque tiene un costo adicional pero no sabemos si le podremos dar el precio por el por el tema de que está en mantenimiento bueno aquí como ven están las instrucciones del uso de los botes y tenemos el precio acá es muy parecido creo que el precio es igual al del parque quinta normal en el vídeo que hicimos de los cuatro parques que visitamos acá en santiago bien amigos acá ya es el parque hurtado podemos dar unas pequeñas conclusiones nos gustó bastante si es súper amplio tiene muchas cosas por hacer para disfrutar con la familia tuvimos un pequeñito no altercado pero si un guardia se nos acercó y nos dice porque estábamos grabando y eso que podía grabar y toda la cosa claro no entiendo pagamos la entrada es un parque público y bueno estamos lo que queremos es fomentar obviamente que la gente salga de sus casas y pueda venir a estos parques no todo el mundo conoce estos parques o de repente por la distancia tratan de no venir pero considero que estamos igual promoviendo un poco el turismo local acá dentro de santiago exacto porque como bien dijimos temprano aquí en santiago igual hay muchas cosas que hacer pero no todo el mundo conoce estos partes y a nosotros nos gusta hacer este tipo de contenido para que puedan venir y visitar todas estas áreas de verdad que es muy bonito es un lugar muy lindo para recrearse en familia así es entonces bueno ahora les comentamos que vamos al siguiente parque quédense aquí en el vídeo para que sepan cuáles bueno ya estamos acá en el parque Ginés de Suárez así es nuestro segundo parque en el vídeo de hoy se ubica en la comuna de Providencia y bueno es uno de nuestros parques favoritos porque si nos han seguido por allí por instagram dejamos la red social por acá abajo nosotros nos gusta manejar bastante de bicicleta y este nuestro parque predilecto para llegar descansar y comernos algo pues mientras obviamente si relajamos las piernas efectivamente siempre todos los domingos hacemos y tratamos de hacer bicicleta y entonces este es nuestro parque destino para venir a descansar hacemos picnic, traemos sándwich, jugo, agua, galletas y hacemos nuestro picnic acá duramos un buen rato aquí y luego nos vamos otra vez para la casa así es hacemos que son 18 kilómetros más o menos sí aproximadamente este parque también es muy lindo porque viene como es un poco más céntrico viene mucha gente con perritos con niños a jugar o sea recrearse muchísimo y de verdad por lo menos a mí me encanta ver a los perritos jugar entre ellos correr y todo eso y eso me mata si es súper bien la ubicación como dice ver es súper céntrica porque tiene la estación de metro Inés de Suárez muy cerca a 8 minutos caminando de hecho esa estación es la morada la línea 6 para que sepa exacto este parque la entrada es totalmente gratis no como en el parque Brutado que si había que pagar entonces bueno vamos a ir caminando por acá les vamos a hacer algunas tomas allí fíjense tienen canchas de fútbol de básquet de fútbol sala y bueno es muy bonito este parque es totalmente recomendado miren fíjense acá están las canchas bueno que les mostramos recién ahorita por aquí por este pasillo hay mesas de tenis de mesa valga la redundancia o en su defecto ping-pong y tú puedes traer tus raquetas porque esto es gratis están estas mesas que son de fútbol ustedes traen su pelotica y juegan en sus países como le dicen a estas mesitas no sé si lo han notado pero el gordo y yo andamos con poleras iguales esto es porque estamos estrenando nuestra marca de poleras bueno es un pequeño logro para nosotros siempre habíamos querido tener nuestra propia marca e incluso estando en venezuela pero bueno acá se dieron las cosas tener el canal de youtube el tema de los viajes y enfocamos este tipo de ropa precisamente para eso para las personas que les gusta viajar hacer trekking senderismo cualquier tipo de deporte bueno no cualquier tipo de deporte pero si lo que dice porque igual para ir al gimnasio también sirve bueno como vieron acá las poleras que les mostramos acá abajo en la casilla de descripción le vamos a dejar en instagram para que vayan y nos sigan porque es un instagram exclusivamente para nuestras prendas así es se llama arroba natanetripstore allí se los vamos a dejar si gustan nos siguen o nos contactan para adquirir estas poleras que también pueden ser suyas la van a disfrutar de verdad créan nos es un material espectacular ya tenemos aproximadamente dos meses utilizando la evidentemente para hacerle las pruebas correspondientes y vender algo de calidad bien amigos por acá decidimos sentarnos un poco un rato para aprovechar y disfrutar de bueno de las vistas también del clima que está bastante rico y aprovechamos de contarles que este parque tiene el nombre de inés de suárez debido a la primera mujer española o gracias a la primera mujer española que llegó a chile en ese primer desembarco por así decirlo español en el cual también venía a pedro de valdivia es un dato bastante bueno allí este parque fue fundado en 1966 y este forma parte de la escuela de carabineros que queda justo aquí detrás de nosotros bueno ahora estamos acá en el parque de la familia este parque fue fundado en el 2015 es uno de los más nuevos acá en santiago y es un parque más que todo fluvial es el único parque urbano fluvial de acá de santiago de chile si tiene bastantes canales que interconectan todo el parque y también estos puentes que llama más adelante le vamos a mostrar con mayor detalle pero están muy muy bonitos de verdad amigos estas caminerías así son súper bonitas me gusta muchísimo este camino que hacen los árboles y bueno ahorita en otoño esos tonos naranjas y como en el parque hurtado son espectaculares la verdad a mí me gusta muchísimo algo característico también de los parques acá en santiago es que tienen estas especies de máquinas para que la gente venga a hacer ejercicio lo cual está bastante bien porque bueno fomenta que las personas salgan de casa bueno este parque como ven tienen muchas señalizaciones es imposible que te pierdas acá y como todos los parques de santiago está la parte de la sección de los niños para que los niños puedan disfrutar acá en el parque para personas como nosotros que nos gusta mucho andar en bicicleta tenemos esta ciclovía acá que es la ciclovía de mapocho que es la de 42 kilómetros un dato bueno que le damos allí es siempre cargar una especie de manta como esta o de cobertor impermeable porque así pueden disfrutar un poco de los parques y de estas vistas espectaculares bueno nuestras conclusiones con respecto a este parque de verdad que nos encantó muchísimo tiene un ambiente una vibra muy linda efectivamente se nota que es un parque muy moderno y que fue construido en el 2015 como lo dijimos hace rato aquí también como dato curioso es que la feria de las luces creo que así se denomina la realizan en este parque eso me acuerdo claro con el tema de la pandemia creo que no se realizó porque recuerdo que en el 2019 más o menos en febrero por allí siempre es en la época de verano acá en chile realizan esa feria y obviamente es de noche porque se hace de noche porque son esculturas y un montón de luces que colocan que es espectacular tenemos que ver cuando lo hacen nuevamente para para venir para venir porque en el 2019 no pudimos o creo que nos enteramos pero tarde algo así entonces con este hermoso parque y estas vistas vamos a cerrar el vídeo de hoy esperamos les haya gustado bastante y hayan agarrado datos de los parques adicionales que pueden visitar acá en santiago aparte de los que ya les mostramos en el primer vídeo que se los dejamos por acá por acá que también son muy bonitos recuerden en este vídeo vieron el parque cortado el parque inés de suárez y este parque que es el parque de la familia el parque hurtado es muchísimo más grande o es el más grande de estos tres que visitamos tiene 86 hectáreas aproximadamente y bueno allí también a otro dato allí se celebra la feria del sándwich como conocen acá en chile cierto muy bueno pudimos ir este año pero no pudimos grabar porque tuvimos unas complicaciones allí pero es una feria famosísima se reúnen diversas cantidades de chefs y de establecimientos a preparar sus mejores sándwiches sus mejores platillos espectacular la verdad sí porque de hecho acá en chile en hay un estudio que dice que el chileno como tal consume 80 kilos de pan al año parquines de suárez por otra parte es un parque mucho más pequeñas pero también muy acogedor hay muchísimas personas que van con perritos son amantes de los animales van a disfrutar muchísimo esa vibra y les va a encantar bastante y la accesibilidad es muy buena y bueno y este parque bueno es como lo vieron es uno de los más modernos de verdad que nos gustó muchísimo entre uno de nuestros favoritos también aparte del araucano y del el vicente anales se me ha olvidado entonces bueno esperamos que hayan disfrutado recordamos que se suscriban acá al canal activen la campanita si desean para que youtube les avise cuando subimos un vídeo de nuevo y bueno seguirnos en nuestras redes sociales también para que estén allí en contacto con nosotros tratamos de responder lo más que podamos para poder compartir con ustedes o aclararles las inquietudes que tengan con respecto a nuestros viajes y cualquier otro tipo de cosas así que bueno disfruten nos vemos el próximo vídeo chao chao